bienvenidos a un nuevo reporte deportivo. Soy Álvaro Torres de País Lobo Prensa en este día viernes diez de mayo. Feliz día a todos los estudiantes. Y la celebración la pueden hacer en Tequezuela, en Patricio Lynch veinte sesenta y ocho, donde encontrarán la mejor y más exquisita gastronomía venezolana. Espacio para los más pequeños, menú diario de lunes a viernes, horario extendido, atienden de domingo a domingo. Patricio Lynch veinte sesenta y ocho es la dirección de Tequezuela. Hoy arranca el Iberoamericano de atletismo, reputada competición que contempla más de veinte países, incluidos España y Portugal. El Team Chile tendrá a treinta y seis atletas en competencia, quienes buscarán la marca mínima para poder clasificar a París dos mil veinticuatro, o subir a ranking de clasificación. La programación parte hoy día a las ocho de la mañana con Ford en el Declatón, después a las ocho y media en el Declatón, también Ford de salto largo, los primeros fueron los cien metros planos, participará cerca a las nueve de la mañana Velázquez, con los tres mil metros planos, en masculino García y de Martillo, en la final femenina, a las nueve de la mañana Castillo en la ocho ciento femenina, Muñoz y Peirano en los ochocientos masculinos de semifinales, Sepúlveda y Muñoz en cuatrocientos vallas, Arnais en cuatrocientos vallas femeninas, y en la jornada de la tarde, de hoy día también, participarán a eso de las seis y media de la tarde, Mont y Hernández en los cien metros planos semifinales femenina, Crestani y salto con Garrocha, también en la final, Kerr y Mancilla en una categoría de Martillo, Ford nuevamente en Declatón, cuatro en el salto alto, Polanco en los cien metros planos, Crestani en salto largo femenino en la final, Peirano, Zavala, Barrientos y Cardoch en el cuatro por cuatrocientos mixto final, y la jornada del día de hoy termina con Ford en el Declatón cinco cuatrocientos metros. El fin de semana pasado acá en Osorno se llevó a cabo el campeonato organizado por el atlético Gerardo Manzanares en que reunió a novecientos trece deportistas aproximadamente entre escolares y federados el viernes tres y el sábado cuatro de mayo. A pesar de la intensa lluvia que cayó el fin de semana pasado, el viento y el frío, los atletas buscaron validar sus marcas a nivel nacional, en un evento que se destacó por su gran envergadura. Recordemos, esto fue en la Vía Olímpica, en la nueva y hace muy poco entregada pista atlética de la Vía Olímpica. El campeonato también contó con la participación de dieciocho atletas con capacidades diferentes, representando a la comuna de Maullín, Castro, Puerto Montt y también Osorno. Durante el evento, el alcalde también reconoció con un galvano a dos figuras claves en el desarrollo del atletismo local. Hablamos de Martín Carrasco Carrillo, técnico del atlético reconocido por sus cincuenta años de trabajo en la formación de deportistas de alto rendimiento. Recientemente logró podios nacionales con sus atletas en el campeonato nacional de velocidad U-20. Y también a Luis Ojeda, profesor del canal escolar Daim, reconocido por sus años de contribución a las competencias escolares y a los juegos binacionales de la Araucanía. Además, la profesora del taller inclusivo, Evelyn Ponce, viajó junto a la delegación de la región de los lagos a Santa Rosa, Argentina, para participar en los juegos de la Pararaucanía, junto a Carlos Brandon, un atleta perlímpico, logrando dos medallas de bronce en el lanzamiento de bala y disco. Ponce resaltó el gran esfuerzo que implica este logro, señalando la falta de apoyo del Instituto Nacional de Deporte IND, para el deporte de alto rendimiento paralímpico de Osorno. El campeonato entonces de Gerardo Manzanares llenó un vacío en el atletismo regional, brindando a los atletas escolares y federados una nueva oportunidad para competir y validar sus marcas a nivel nacional. Y siguiendo con el atletismo, el día martes se llevó a cabo en Osorno la reinauguración de la luminaria de la pista atlética de la Universidad de los Lagos, proyecto que fue posible gracias a los esfuerzos colaborativos de los clubes Chile Finisher y Osorno Runners, quienes se unieron para materializarla de mejor manera el recinto y iluminarlo para poder practicar el deporte del atletismo durante las tardes oscuras en el invierno sureño. Esta pista se utiliza además de estos clubes por gran cantidad de atletas. Con esta acción, ambos clubes agradecieron a la Universidad de los Lagos por abrir sus instalaciones a la comunidad, facilitando obviamente la práctica deportiva que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. La pista atlética ahora cuenta con iluminación renovada, lo que permite a los deportistas utilizar las instalaciones de manera segura durante las horas de la tarde y de la noche. Esta mejora no sólo beneficia a los clubes organizadores, como les comentaba, sino que a otros corredores, atletas de Osorno y a toda la comunidad que quieren hacer deporte a la pista atlética de la Universidad de los Lagos. Y del atletismo nos vamos al básquetbol porque ya salió el calendario de los play-offs de la Liga Nacional. Osorno, sabemos, en la primera serie de play-offs, enfrentará a Puente Alto. El primer partido es en Monumental, acá en Osorno, el sábado 25 de mayo, a las 20 horas, en el gimnasio Monumental. El juego 2, también ante Puente Alto, será el domingo 26 de mayo, a las 20 horas, también en el gimnasio Monumental. De ahí, el tercer juego de la serie se jugará en Puente Alto el sábado 1 de junio, el horario aún está por confirmar, pero ya está la fecha. Y el cuarto juego, de ser necesario, será el domingo 2 de junio, horario también por confirmar en Puente Alto. Y si las matemáticas dan y cada equipo se queda con sus triunfos de locales, se jugaría un quinto juego, que ya está fijado en fecha, pero solamente se juega de ser necesario, y sería el domingo 9 de junio, en horario obviamente por confirmar, y también sería en el gimnasio Monumental. Y para los hinchas que quieran viajar al juego 3 y 4 a Santiago, también está la posibilidad, porque va a haber un bus para los play-offs del juego 3 y 4, que Español enfrentará entonces a Puente Alto. Son solamente 42 cupos. Se viajará en un bus semicama, se confirmará obviamente el viaje de la previa pago de perdón de los pasajeros, con fecha tope el 25 de mayo. Si al 25 de mayo están los 42 cupos, el bus parte. Si no, no va. Y el viernes 31 de mayo la salida sería a las 22 horas desde el front de la municipalidad. También decir que el pasaje vale 42 mil pesos, no incluye la entrada, tampoco el alojamiento. Si tú quieres reservar y asegurar tu viaje para los juegos 3 y 4 de los play-offs de la primera serie ante Puente Alto, tienes que llamar o mandar un WhatsApp, atento, al más 56 9 76 71 53 96 y hablar con Cristian Asenjo. Te repito el número, más 56 9 76 71 53 96. La barra de los diablos rojos entonces organizan este viaje para el tercer y cuarto juego de los play-offs. Siguiendo con el basqueón, nos vamos a la FEMISUR, porque las hispanas, las diablas rojas, las mujeres de Español de Osorno, juegan este fin de semana la fecha 6 y enfrentarán de visita a la UACH en el gimnasio de Isla Teja. A las 11 de la mañana jugará la sub-13, a las 13 horas jugará la sub-15, a las 15 horas jugará la sub-11 y el partido de fondo, las adultas sub-18 a las 5 de la tarde. Esa es la fecha de este fin de semana de la FEMISUR en cuanto a las hispanas, que tendrán que viajar a Valdía entonces a enfrentar a la UACH. Y nos vamos al fútbol porque se va a jugar este fin de semana la undécima fecha de la segunda división. Hoy día juega con Connacional ante General Velázquez. Mañana sábado Deporte Rengo enfrentará a Provincial Osorno, que viajaron el día de hoy. Deportes Linares, perdón, viajaron el día de ayer, en la noche. Deportes Linares enfrentará a Fernández Vial, Deportes Milipilla enfrentará a Provincial Ovalle, y Deportes Concepción enfrentará a Lautaro de Huín. Y el domingo, Puerto Mono enfrentará a San Antonio Unido y Real San Joaquín atrás Andino. Veamos cómo quedó la tabla de posiciones tras la última fecha y cómo se presentan este fin de semana entonces los equipos de la segunda división. Milipilla veintidós puntos punteros, Puerto Mono con veinte, General Velázquez con Concepción, dieciocho puntos en el tercer y cuarto lugar respectivamente. Rengo, el rival de mañana con Deportes Provincial Osorno, en igualdad de puntaje, con diecisiete puntos cada uno de ellos en el quinto y sexto lugar de la tabla. San Antonio diecisiete, Ovalle doce, Real San Joaquín doce, Linares diez, Lautaro diez, Concon Nacional ocho, Fernández Vial siete, y Tras Andino cierra tabla con solamente cinco puntos. La programación del ascenso en la duodécima fecha este fin de semana, hoy día juega San Felipe ante Santiago Morning, mañana sábado Magallanes se enfrentará a Deportes Limache y San Marco de Arica jugará ante Santiago Wonders. El domingo, Recoleta enfrentará a la Serena, Barnechea, Antofagasta, Curicó Unido enfrentará a San Luis, y el lunes trece, Universidad de Concepción enfrentará a Deportes Temuco y Deportes Santa Cruz a Rangers. ¿Cómo está la tabla de posiciones del ascenso? Se los digo inmediatamente porque en el primer lugar se encuentra la Serena con veinticinco puntos, Limache con veintidós, Ranger veintidós, Magallanes diecinueve, San Luis diecinueve puntos, Barnechea dieciocho, Deportes Santa Cruz con diecisiete, Arica con dieciséis, Recoleta con quince, Santiago Morning catorce, San Marco de Arica con doce, Santiago Wonders con doce, Universidad de Concepción también con doce, Temuco con once, Curicó con once, y Unión San Felipe con tres unidades cerrando la tabla. Y la fecha de la primera división de la duodécima se va a jugar también este día sábado, domingo, y lunes, donde Guachipato enfrentará a Unión Española, Católica enfrentará a O'Higgins, Everton a Cobresal, el domingo, Copiapó a Cobreloa, Autaxi italiano a Colo Colo, y Deportes Iquique a Nublense. Y el lunes, la Calera enfrentará a Universidad de Chile. Como se presentan, perdón, los equipos a esta, en la tabla de posiciones a esta nueva fecha, la Universidad de Chile con veinticinco puntos punteros, Palestino veintiuno, Coquimbo veintiuno, Deportes Iquique con veinte, Universidad Católica dieciocho, Unión Española diecisiete, Colo Colo diecisiete, Everton también tiene diecisiete, Nublense con catorce, O'Higgins con catorce, Correloa con trece, Guachipato con doce, perdón, Cobre, sí, Correloa con Cobresal con trece, Guachipato con doce, Abdex italiano con once, Correloa con diez, La Calera con ocho, y tierra la tabla de posiciones, Copiapó con solamente seis puntos. Y el día de ayer, Colo Colo le faltó y perdió, porque cayó por Copa Libertadores y desperdició varias oportunidades, varias ocasiones, y terminó cayendo por uno a cero ante el Fluminense en el Monumental. Con la derrota, el equipo de Colo Colo de la capital queda en el tercer lugar del grupo A, con solo cuatro puntos, está a uno de Cerro Porteño y a cuatro del Flú. Por ahora, Colo Colo, el cacique, no está clasificando a octavo de final, e iría a la Sudamericana. Sin embargo, aún quedan dos partidos. El quince de mayo, Colo Colo tendrá que visitar a Alianza de Lima en Perú, y el veintinueve de este mes, se mirará con Cerro Asunción. Fluminense está puntero en el grupo A con ocho puntos, Cerro Porteño con cinco en el segundo, Colo Colo con cuatro, y Alianza de Lima con tres. De esta forma, llegamos al final de este reporte deportivo, pero antes, desearles a los todos los alumnos del país, especialmente de los de Osorno y los de la décima región, un muy feliz día del alumno, y anticipándome, porque el día domingo no hay reporte deportivo, también un cariñoso y gran abrazo a cada una de nuestras mamás, que están de día este día domingo doce, así que un gran abrazo a mi mamá y a la mamá de cada uno de ustedes, y a las mamitas que están en el cielo, también, nuestro más cariñoso saludo. Me despido, soy Álvaro Torres, Río Bó, de País y Luego Prensa, y recuerden que este día del niño y el día de la mamá lo pueden celebrar en Tequesuela, ubicado en Patricio Lynch 2068, con la mejor gastronomía venezolana. Tienen menú diario de lunes a viernes, el café va por parte de la casa, tienen servicio de pedidos ya, tienen un gran salón para poder atenderlos a todos ustedes, un espacio para los más pequeñitos, servicio a domicilio, tienen sopita para los días de frío, postres exquisitos de Venezuela, así que no se lo pueden perder, no se van a arrepentir. Tequesuela es la gastronomía venezolana en Osorno. Patricio Lynch 2068. Que tengan un bonito fin de semana. Un abrazo. Chau, chau.